Muy buenos días, yo soy Protuli Azeta Joms y esto es Aliados Mexicas en el día 12 Conejo de la Trescena Movimiento, el primer día saliendo de la parte oscura de la Trescena ayer como curiosamente se terminaron los tres días de la oscuridad de la Trescena en la noche, fue muy hermoso ver como el contraste porque esta Trescena tiene que ver con los contrastes hay personas que encontraron a su contraste total, el que está enfrente es el perfecto puesto de uno mismo y esa es la persona que lo ayuda a uno a avanzar, todo ese teje maneje y todas las dificultades y tallones y fricciones que se da uno con esa persona, al final de cuentas siempre resultan bien porque es un mar de negociaciones que logra que ni el otro se salga del carril, ni uno mismo cuando uno encuentra a la misma forma de su zapato, pues puede caminar porque los zapatos ayudan para eso se inventaron, para todos esos lugares donde el ser humano pues no podía meter el pie, le costaba y le dolía y por fin encontró una herramienta muy útil para avanzar sin dolor y sin lastimarse estas personas pareciera que nos hacen renegar cuando en realidad es ese zapato que pues si nos restringe un poco el pie pero es por algo, es para poder proteger una parte importante del cuerpo que nos permite avanzar el tema de la trecena movimiento es eso, por qué nos cuesta tanto trabajo avanzar, por qué duele tanto moverse pues si cuando está haciendo un ejercicio al principio se siente así como, oh yo debería hacer esto un poco más seguido y después de un ratito ese mismo dolorcito se va convirtiendo en una euforia deliciosa y al rato ya no quiere uno dejar de moverse, es lo maravilloso de esto ayer tuve una sorpresa muy hermosa con el día venado y notar como los otros venados y los otros elementos o los dioses están ahí para ayudarle a uno a avanzar y ahí es donde uno se da cuenta de con quien cuenta y con quien no quien está ahí pendiente de uno aunque pareciera que no existe y de repente ¡paf! le indica a uno el camino es una lección hermosa y hoy en el día 12 después del último día de la penumbra viene Tlahuizcalpantecutli el dios del día 12 el que cuida el lucero de la mañana o sea el Venus diurno a despertarnos a lo mejor también por eso caía gorda porque a nadie le gusta que lo saquen de las sabanitas bien a gusto y Tlahuizcalpantecutli con toda esa jocosidad y ese optimismo y ese pues yo me imagino que era de como el de los que amanecía cantando así como Pedro Infante ¿no? así que ya esté ¿por qué está tan feliz? pues así Tlahuizcalpantecutli amanecía diciéndole a todos que todo iba a estar súper bien y que todo iba a estar genial o que o al revés ¿verdad? se ponía a lebrestar a todos ¡ah! cuidado cuidado va a llover! y una nubecita bien chiquita sin embargo esa energía que tenía era la contraparte de toda la gente que a lo mejor ya está bien pesimista y que están en un punto de oscuridad donde efectivamente su oscuridad nos ayuda a ver la luz y precisamente es toda esta luz de Tlahuizcalpantecutli la que nos ayuda a ver la oscuridad así como aquí podemos ver en el piso las sombras de los árboles no estamos viendo los árboles y sin embargo sabemos que están ahí ¿por qué? porque la luz del sol los está proyectando en el piso y nos ayuda a adivinar sus formas a través de su oscuridad es tan hermosa esta trecena del contraste es tan hermoso meditar y darse cuenta de cómo la gente que parece que nos está llevando la contra y que es tan distinta a nosotros es la más hermosa a la que más ayudamos y la que más nos ayuda estoy muy contenta esta mañana porque es muy bello darse cuenta quien está en el barco de uno amarrando lo que se tenga que amarrar soltando lo que se tenga que soltar y ayudándolo a uno a ver en todas esas direcciones donde los ojos no están y compartiendo que es lo más importante importa poco la obra si se hace solitario hay que compartir cada momento con risas, con enojos, con preocupaciones y sobre todo con un buen caldo porque eso sí todos bien contentos y más contentos aún con la pancita llena y calientita bueno cuídense mucho ojalá la pasen muy bien en este día tan soleado y Tlahuizcalpantecutliesco que es el día Matlacliomome Tostli de la trecena movimiento conejos todos los conejos siempre están juntos y nosotros ojalá y también hasta la próxima ¡Gracias!